Más de 50 pequeños terremotos generan pánico por la posible explosión del supervolcán Yellowstone. Actualidad y noticias del mundo. Aunque el más fuerte tuvo una magnitud de 1,8, se teme que esos temblores desaten una erupción de enormes proporciones. El supervolcán Yellowstone, en Wyoming Estados Unidos vuelve a amenazar. Más de 50 pequeños terremotos en sus alrededores durante la última semana alertaron a los científicos sobre una posible erupción de gran magnitud, con consecuencias mortíferas. El último temblor ocurrió el pasado domingo y tuvo una magnitud de 1,5, mientras que el más potente, de 1,8, fue solo unas horas antes. Conocida esta situación, el temor se expandió en la población, que reflejó ese sentimiento en las redes sociales. Yellowstone va a explotar y nos va a atrapar a todos o Yellowstone está retumbando de nuevo. Fueron solo algunos de los tantos mensajes que reflejaron el pánico a una eventual super explosión, reseñó el diario Express. Tanto temor responde a que, según estiman los científicos, si el volcán hiciera erupción mataría de inmediato a 87 mil personas, mientras que dos tercios del territorio estadounidense se volverían inhabitables. Además, la ceniza que emanaría bloquearía la llegada de la luz del sol y provocaría un invierno nuclear. En ese sentido, agregaron que provocaría un cambio climático debido a la importante cantidad de dióxido de azufre que emanaría hacia la atmósfera, lo que formaría un aerosol de azufre capaz de absorber y reflejar la luz solar. Un poco de tranquilidad. Pese al temor que ocasionaron los reiterados temblores, el meteorólogo Thomas Killing aseguró que la que pasó fue una semana inusualmente tranquila, por lo que rechazó la posibilidad de una super erupción. Terremotos menores ocurren en el área de Yellowstone 50 veces o más por semana, pero no se espera una erupción mayor en un futuro previsible, dijo. Según el USGS, entre junio y septiembre de 2017, más de 2.400 terremotos ocurrieron en la misma zona, y el enjambre sísmico actual podría ser su continuación. Tras empezar el 8 de febrero, la actividad sísmica actual aceleró su tasa y magnitud el día 15. Hasta el momento, la mayor magnitud fue de 2,9. Todos los temblores del enjambre se ubicaron a unos 8 kilómetros de profundidad, pero ninguno de los mismos se percibió. Los especialistas recuerdan que ya han ocurrido otros enjambres sísmicos en Yellowstone, pero sin causar actividad volcánica. Tanto los eventos anteriores como los actuales, señala la agencia, reflejan la geología de la región, que contiene numerosas fallas y fluidos que están constantemente en movimiento debajo de la superficie. No obstante, pese a que esta noticia podría parecer preocupante, los expertos subrayan que la actividad sísmica actual es relativamente débil. El supervolcán del Parque Nacional de Yellowstone entra en erupción cada 600 mil años y su potencia puede superar hasta en 100 veces la de los volcanes normales. Una de las mayores amenazas que conlleva su erupción sería la creación de un prolongado invierno volcánico global. Actualidad y noticias del mundo.